Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, aquí estamos, etapa 6 del Tour de Francia 2013 Ainses-Provence-Montpellier, 176,4 kilómetros, vaya francés, como domino el francés Francés, lengua hablada y escrita, ¿eh? Hay mucho paponcete por ahí suelto Bien, Peter, bien, hombre, ya la hora hay que recuperarse en excelente, tío, venga, vamos para arribita, joder Bueno, no está mal, a ver si consigo algo en esta etapa Bueno, pues esto empieza, esta etapa no voy a poder grabarla bien porque da muchos tirones, no sé qué le pasa, no va bien el ordenador No sé si os fijáis ahí que no se ven bien los laterales, algún error hay con esta etapa, pero no va bien Así que voy a intentar pasarla lo antes posible y menos mal que es una etapa llana, que no hay mucha complicación Pero mira, 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 así que nada, voy a pasarlo para adelante y ya veremos el final de la etapa, a ver cómo va Espero que al menos vaya decentemente Venga, ahí vamos, 18 a meta Va fatal, ya lo digo, ¿eh? Va todo el rato dando tironcitos, lo siento mucho, chicos, no puedo hacer otra cosa, no sé qué pasa en esta etapa Es lo malo que tiene a veces meter variantes y eso que por alguna historia esta etapa algo no carga bien, no acaba de cargar o lo que sea Y grabando es que va todo el rato así, a microcortes, pero es que no puedo hacer otra cosa He probado todas las resoluciones, he probado a quitarlo todo y nada, es que sigue dando tirones hasta con los más bajos Lo he llegado a poner el juego a 720p y aún así igual, con todo desactivado, todo, nada, nada, no va No sé, esta etapa debe cargar mal por alguna razón y no va Así que nada, no nos queda otra que jugarla así, a ver si somos capaces de hacer algo No somos capaces normalmente, yendo normal, pues imagínate, sí, pero bueno Se intentará, se intentará Otra vez que vamos a llegar al sprint, a ver si ahora somos capaces de hacer algo mejor, compite Y es que tampoco es que haya mucha carga por aquí, pero no sé, no va, no va No entiendo por qué, pero no va Venga, estos últimos 5 kilómetros, vamos Va fatal, va fatal, macho, no se puede así Coge la rueda de mar, corre, corre Venga, Peter, que por una vez estás enganchado a alguno Vamos, chaval Pero no te quedes con este Ya ven a ti el mamón Venga, tú enganchate aquí y aguanta todo lo que puedas Vamos, joder, siempre se te cuela alguno por delante Venga, venga, que no vas mal, ¿eh? Vamos a ver si aguantas ahora al final Vamos ahora al último kilometrillo ¿Cómo aguanta Cavendish? Se ha jodido todo el rato, ¿eh? Venga, que puedes hacer segundo, ¿eh? Vamos, Peter Joder, te va a adelantar este mamón Venga, que yo creo que haces tercero Bueno, bueno, poco a poco para arriba Claro que sí, Peter, claro que sí, hombre Ahí estamos luchando Bueno, bueno, tercero No está mal, no está mal Poquito a poquito vamos mejor Algo que sí, joder Joder, ha sido horrible esta etapa, ¿eh? Mira, es que hasta la repetición va la veada, macho Se quedan unos tironazos Menos mal que ya pasó esta etapa Desesperación, madre mía Si es que hasta el podio va mal Hasta el podio va mal Nada, lo voy a pasar Espero que no haya sido que se me joda la... La partida, ¿eh? Espero que se lo sea esta etapa Confío en ello, vamos Joder, me daría algo Como no sea así Ah, lo quito Venga, venga, rapidito Se veía venir, la verdad Estaba dando tirones todo el rato Iba fatal Y al final se me ha salido justo cuando acaba el podio Pero bueno, mira, por lo menos hemos pasado esta etapa Y esperemos que vaya todo mejor ahora Bueno, nueva victoria para Cavendish Se hagan terceros No está nada mal Ahí va, progresando poquito a poco Y ya dentro de nada Vienen las dos primeras etapas de montaña A durar Así que a ver que somos capaces de hacer Bueno chicos, lo dicho Siento lo de este vídeo No... Es que no puedo hacer nada Va mal, va mal Lo mejor es pasar esta etapa Y pasar al siguiente Menos mal, casi en una etapa llana Y si nos pasa esto en alguna de montaña Alguna crono o algo más importante Será un putadón Pero bueno Es lo que hay Bueno chicos Gracias por estar ahí como siempre Un saludo Y a cuidarse